La Concepción tiene un enorme potencial, un gran potencial. Tenemos potencial turístico, tenemos potencial para la producción agrícola, el corredor logístico con el puerto de Concepción y con toda la producción del Mato Grosso ya inició un enorme proceso de fortalecer nuestra infraestructura. Acá el presidente de la república con la ruta Vallemí, yo me comprometo a hacer la costanera y la ruta Pozo-Colorado-Concepción. Reafirmo lo que dijo el presidente, el Paraguay hoy como estamos hoy, nosotros no necesitamos de la financiación de los brasileños, nosotros podemos construir tanto el puente sobre el APA como el puente de Carmelo Peralta-Puerto-Multiño. Nosotros tenemos la posibilidad de construir sin necesidad de recurrir a ningún tipo de espera de financiamiento, pero se espera así la decisión del gobierno brasileño, que yo espero que en los próximos cinco años podemos por lo menos iniciar ambos puentes. Ojalá lo podamos inaugurar todos juntos antes que yo deje de ser presidente, porque hoy cota se voy a ir presidenta. Y yo no quiero que con mi candidatura a la presidencia de la república nosotros perdamos la gobernación aquí. A ver, tú y chañan de compromiso a AVE-Concepción y a los dirigentes del partido, que tenemos la misión histórica. Ya hicimos historia en el 2013 con el liderazgo del presidente de la república y con su candidatura y ganamos la gobernación aquí en Concepción. ¿Jacoana-Yahueco-Mbou, intendente-Yahueco-Mbou, intendente-Yahueco-Mbou? ¿Nueve de cuánto? De doce. Así que, Yahueco-Paité, la oportunidad, la estructura y tenemos también por lejos el mejor candidato a gobernador que va a trabajar con el presidente de la república, que es mi querido amigo Arturo. Y le agradezco también al señor presidente de la república por el compromiso que demuestra día a día. Porque ellos apostaban a que esto no iba a ocurrir. Apostaban y esperaban a que el partido no se una. Y esto, ¿cómo vamos a votar o vaso, recuerda? Todo el día o cambiamos, hay discurso.